La comunidad internacional de mujeres viviendo con VIH-Sida se reunieron para presentar los resultados de un proyecto que benefició a mujeres con el virus y las acciones que se ejecutaron en países como Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Perú y República Dominicana. La secretaria general del ICW Latina, Arely Cano, señaló que uno de los principales objetivos es mejorar la calidad de vida de las mujeres con VIH respecto a sus derechos sexuales y reproductivos y su derecho a vivir sin violencia. Según estadísticas están hablando que tenemos el 27% de afectación de las mujeres en Latinoamérica, de esto el Caribe tiene el 50% de la afectación, si estamos viendo tiene que ver con el contexto también de desigualdad de información, por eso tenemos mayor afectación en el Caribe. La segunda causa de muerte en las mujeres con VIH es el cáncer cervicuterino y estamos hablando también parte de la otra muerte que sufren las mujeres tiene que ver con la violencia, la violencia sexual, la violencia intrafamiliar y que en las mujeres con VIH se acrecienta más la violencia. Muchas de las mujeres que sufren estigma, discriminación y violencia en sus parejas no podemos garantizar que estas mujeres sobrevivan ni tengan una postergación de vida aunque así tengan acceso a los medicamentos. Datos preliminares de la violencia contra las mujeres con VIH en América Latina arrojaron que el 37% es violencia emocional, el 28% violencia sexual durante el último año y el 55% a lo largo de su vida. Además, el 55% ha sufrido violencia física alguna vez en su vida, el 33% durante su embarazo por parte de su pareja y el 29% por parte de otras personas. Mercedes Álvarez, oficial de género e incidencias, indicó lo que hace falta en la región para acabar el estigma de las mujeres con VIH. Que para que realmente las mujeres con VIH puedan estar mejor, puedan tener una mejor calidad de vida es necesario brindar una atención integral y que las políticas públicas y la legislación contemplen las necesidades relacionadas con derechos sexuales, derechos reproductivos, salud sexual, salud reproductiva y violencia contra las mujeres. Las mujeres con VIH sufren doble discriminación, primero por ser mujeres y segundo por tener VIH. Con cámara de Carlos Augurto, Yami Rivas, Next.